¿No piensas que es esto? ¡Dale con la tambor! ¡Dame con la ruidura! ¡Me traía que ensaya! ¡Me traía que ensaya! ¡Me traía que ensaya! ¡Me traía que ensaya! ¡Ya, ya, ya! ¡Batalla y ensaya! ¡Batalla y ensaya! ¡Batalla y ensaya! ¡Batalla y ensaya! ¡Me pegó el pibito! ¡Está ensayando, está ensayando! ¡Lite 8 está ensayando! ¡Mira la mierda! ¡Está almo, monarito! Es que entiendo que mi tropa perdido. ¡Es un motor fuera de bolo! ¡Es un motor fuera de bolo! ¡Pip! 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 ¡Pip!